Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a la nueva actualización de Pokémon Questual, sí, o también llamado Pokémon Esmeralda Multijugador. Y bueno pues hace cuestión de pocos días el creador de este Harun ha empezado a lanzar diferentes actualizaciones añadiendo nuevos personajes y nuevos Pokémon como los que vamos a ver en pantalla. Pero ya sabéis que como siempre tenéis que dejar ese me gusta, tenéis que suscribiros porque ya sabéis que en este canal seguimos trayendo todas las novedades acerca del mundo de los Harun y también de los Fangames. Que ya sabéis que cada vez estoy subiendo más ya que pues es complicado conseguir Harun nuevos ya que está el mercado, bueno el mercado, sí, la comoridad se puede decir, no mercado porque son gratis. Está muy parado, entonces hay que ir trayendo también pues otro tipo de Fangames que realmente sí que se crean más a menudo. Básicamente pues Fangames hay para aburrir, solo que no tienen tanto éxito. Vale pues aquí como veis tenemos una novedad bastante curiosa y es que se han implementado hasta 33 personajes jugables con los cuales puedes ir cambiándolos. Y bueno pues puedes elegir chico o chica y básicamente puedes elegir el personaje que quieras de todas las regiones existentes hasta novena generación. Sí, tenemos también lo que viene siendo pues la región de Paldia y sus personajes así estilo, bueno pues estudiantes. Así que bueno pues ahora estamos viendo más de la quinta generación. Vamos a Kalos y bueno pues vamos allá. Aquí tenemos la clásica skin de Kalos en formato chico. También pues como veis la bicicleta entre comillas que es un Talonflame, bueno pueden elegir diferentes Pokémon, ahora un Tyrann. Y bueno pues como veis todas las novedades que se han incluido son muy pero que muy curiosas. Así que vamos a seguir viéndolo. También se ha incluido la novedad de que te sigan los Pokémon sin que ocurran diferentes bujos o problemas. Y eso pues está bastante bien. Así que son cositas muy pero que muy interesantes. Y nada pues aquí tenemos hasta personajes clásicos no tan conocidos como Chris o Cristal de Yoto. Y bueno pues está súper bien. También tenemos a Lyra, otro personaje muy querido de Yoto que aparece en algunos juegos. Y bueno pues que también se puede utilizar. Entonces en este juego como veis tenemos un montón de opciones para personalizar. Eso está súper bien. Incluso tenemos aquí a Cintia. Es decir que no tan solo se han incluido las skins para utilizar personajes principales de los videojuegos. Sino que también se han incluido de otros personajes que aunque no sean jugables o principales. Pues son muy importantes y muy queridos en lo que viene siendo la comunidad. Y eso pues la gente y el creador lo sabe. Y por eso pues básicamente se han incluido. Así que ahí los tenemos. Vale pues más o menos ya estamos viendo casi todos como podemos comprobar. Y vamos a pasar a la siguiente parte. Y es que vamos a ver los Pokémon legendarios de sexta generación. Sí, se han incluido una gran variedad de Pokémon legendarios. También nos siguen. Más o menos se ha incluido pues la forma de seguirnos más o menos como realista. Y eso pues está bastante bien. Porque podemos tener un montón de Pokémon detrás nuestra siguiéndonos. Y la verdad es que es bastante curioso. Así que aquí tenemos a Cigar de en primer lugar. Un Pokémon bastante interesante. Y bueno pues aquí el resto de Pokémon que como veis nos siguen. Aparecen bastante aleatorios y random por el mapeado. Aquí tenemos un Cigar de creo que Shiny ¿no? Porque este es diferente. Y bueno pues ahí lo podemos ver. Cigar de muy curioso. Entonces se han incluido Pokémon de sexta, séptima y octava. Y no sé cuándo se van a incluir los de novena generación. Creo que están en ello. Porque básicamente se ha incluido lo que viene siendo pues los personajes de Palia. Pues se supone que incluirá los Pokémon también. A lo largo que avanza el tiempo. Y obviamente que lo actualiza. Aquí tenemos este Cigar de. No se ve lo de Shiny. No sé si es que es diferente la verdad. No tengo muchos conocimientos acerca de Cigar. Entonces tampoco no lo podría averiguar a ciencia exacta. Tenemos aquí un Volcanion. Pokémon muy curioso. Como veis otro Pokémon más de sexta generación. Aquí vemos realizando una serie de combates. Para que veamos en pantalla que también está disponible este Pokémon. Porque sé que a mucha gente. Bueno pues soy muy aficionados del sistema de la mega evolución. De la sexta generación y demás. También se han incluido los legendarios de quinta generación. En el canal del creador que lo tenéis en la descripción. Y también en mi página web podéis obtener más información acerca de todo. Entonces aquí como veis voy a mostrar lo más importante. Y más o menos lo que veo que más os interesa. Como por ejemplo es el caso pues de sexta generación. Séptima, octava. Pero yo creo que nos concentramos sobre todo en la sexta generación. Porque ahí tuvo un boom bastante alto el mundo de Pokémon. Aunque los tiempos cambian. La comunidad cambia y una gente sigue jugando a Pokémon y otra no. Entonces esto ocurre y bueno me pasa a mí en el canal. Que al final pues viene gente nueva y otra se va. Y eso es ley de vida en YouTube la verdad. Así que es imposible mantener el público. Porque hay gente que se suscribe hace años y ya no vuelve. O ya por ejemplo gente que se suscribe en 2018. Y ya ahora en 2023 le da exactamente igual Pokémon. O era más pequeña. Y ahora ha cambiado totalmente su ritmo de vida. Por ejemplo conozco casos de gente que jugaba al Fortnite. Y ahora pues está siempre de fiesta y la play ni la toca. Que bueno. Entonces por eso. Para que lo tengáis en cuenta. Vale pues ahí lo tenemos. Y vamos ahora a ver los legendarios. De séptima generación. Como veis también están. Como recreados a una escala más o menos real. Los legendarios de séptima generación. No se he dicho sexta. Los de séptima generación. Aparecen también los ultraentes. Porque también están considerados como Pokémon legendarios. Ya sé que hay gente que. Si es verdad que aquí se pueden diferenciar. Más. Pero hay muchas personas que. Ya diferencian demasiado. Lo que es legendario. Y lo que no. Hay algunos ya que se ponen un poquito así como pesados. Que no. Que es un Pokémon único. Que no. Que es un Pokémon singular. Que no. Que este no es legendario. Realmente. Yo creo que los ultraentes. Si es verdad que los pondría como aparte. Pero yo creo que el resto de Pokémon. Yo si los metería en el mismo saco de Pokémon legendarios. Si no. Ser tan específicos. De llamar a este singular. A este único. A este tal. Y al otro cual. Entonces. Es algo. Curioso. Pero que. Que hay que tener en cuenta. Porque es. La mayoría de gente. Pues. Por ejemplo. Si busca algún vídeo. Pues busca Pokémon legendario. No busca Pokémon. No busca como capturar Pokémon singulares. No. Busca como capturar Pokémon legendarios. Si esto. Siempre es así. Siempre será. Vale. Este si que es shiny. Poipole. A lo mejor. Es que ha aumentado la probabilidad. De conseguir Pokémon signers. La verdad. Es que están casi todos. Son signers. Solo que. Parece ser que cuando te metes. Estadísticas. No aparece el simbolito. La estrellita. Indicando que es shiny. Aquí tenemos también el metal. Como podemos comprobar. Un código cero. Tipo nulo. Esto que es. Lo de tipo nulo que es. Aquí ha metido la programación. El creador. El. No. Los creadores no. Los creadores de Pokémon. Vale. Es que creo que. Como que aparecen salvajes. Visibles. Y te acercas. Y los puedes atrapar. Por lo menos. En. En esta exhibición. Por así decirlo. Eh. Bueno. Más que exhibición. Pues. En esta muestra. De. De la inclusión. De. De diferentes Pokémon legendarios. De diferentes generaciones. Entonces. También mira un Nihielo. Me parece muy curioso. El Nihielo. Da un poco hasta de. De mal rollo. La verdad. Como veis. Se acelera y aparecen. Y desaparecen los Pokémon. Entonces es bastante curioso. Aquí. El objetivo. Es ver. La mayoría de Pokémon legendarios. De séptima generación. Es lo que nos quiere mostrar. Tema RH. En el vídeo. Mira un Ceraora Shiny. Está guapo también. Así. En vez de amarillo. Yo es que. Ceraora. Lo único que he jugado con Ceraora. Es. En Pokémon Unite. Hace un año. O así. Bueno. Hace ya casi un año. Que no lo toco. Es lo único que he jugado yo. Con. Con Ceraora. Pero. Poco más. Poco más. Ahí está. Y. Genial. Vale. Pues. Como podemos comprobar. Estos son. Los Pokémon. De séptima generación. Y por último. Vamos a ver. Y vamos a analizar. A los Pokémon legendarios. De octava generación. Que. El vídeo. Se ha subido hoy. Vamos a ver. Vamos a reaccionarlo. Hoy mismo. Básicamente. Se ha subido. Está actualizando. Prácticamente. Casi a diario. Entonces. Es muy recomendable. Pues. Que vayáis. Echando un vistazo. Al canal. De. Del creador. De Pokémon. Questal. Porque. Como he dicho. Prácticamente. Casi a diario. Va subiendo. Diferentes actualizaciones. Y eso. Pues. Está súper bien. Vale. Tenemos a Eternatus. Por aquí. Tenemos a un Eternatus. Por aquí. También. Que ejerce la presión. Y vamos a ver. Más Pokémon. Ya sabéis. Que en esta región. Se incluyeron. Pokémon legendarios. Pero se incluyeron. En lo que viene siendo. Más en el postgame. Entonces. En ese postgame. En el cual. Se incluye a los DLC. Que había que pagar. Por lo tanto. Si. Si hay Pokémon legendarios. Si hay. También tenemos. Las formas alternativas. De. De las aves regionales. De canto. Y bueno. Pues hay. Pokémon legendarios. Exclusivos. Como el Calirrey. Es el Grass Trier. Que aparecen. En los DLCs. Y entonces. Pues eso sí. Que es verdad. Que lo tenemos en cuenta. Vamos a ver. Si podemos. A ver. Si podemos. A ver a los. O Spectrier. Que es como el caballo. Ese de las zanahorias. Si lo recordáis. Bueno. Yo es que. Yo no lo he jugado a los DLCs. Pero. Jugué. Jugué el Hardruns. Que estaban incluidos. Bueno. Pokémon Spadie Escudo. Para GBA. Y más o menos. Se le apareció. Verdad. También los de los Regis. Entonces. No sé. No. Me gustó bastante. Pokémon Spadie Escudo. Sobre todo. Me gustó más. Que. Que los nuevos juegos actuales. Que Leyendas Arceus. Que Escarlata y Púrbura. Que me lo dejé. Ni a medias. Me lo dejé al 30. 35%. Más o menos. Porque me lo pasé en directo. Pero es que era muy pesado. Y a mí el mundo abierto. Y no me convencía. Absolutamente nada. Es un juego muy. Yo lo he estado viendo. Muy infantil. Entonces. No sé. Prefiero los clásicos. Y originales. Aquí tenemos a Zad 2. Me gusta mucho. El Zad 2. De forma regional. De Galar. Porque es muy curioso. Igual que el Articuno. No sé. Son Pokémon. Que le hicieron una forma alternativa. Que está bastante bien. La verdad. Ojo. El Zarude. Así que. Muy bien. Muy bien. Sinceramente. Vale. Pues. Aquí tenemos que Scufu. Ahí está. Entonces. Bueno. Pues aquí tenemos. Ya. Realmente. Casi todos los Pokémon. Que se pueden. Encontrar. En Pokémon Quest. Que le pertenecen a la octava generación. Y ya os digo. Que seguramente. Pues también se incluirán. Los de novena generación. Entonces. Si realmente se incluyen. Pues ya también subiré vídeo. Avisando. O algún short. Según. Básicamente. Pues según el contenido. Que. O el tiempo que me dé. Bueno. Para crear el vídeo. Entonces. Nada. Pues como podemos comprobar. Estos son. Todos los Pokémon. Legendarios. Que se han incluido. Todas las novedades. Los nuevos personajes. Que después de 10 meses. Sin tener contenido. Pues. Estos últimos días. Ya se están subiendo más cositas. Y obviamente. Pues. Tenía que subir esta reacción. Y comentando. Pues. Todas las novedades. Que se han incluido. En Pokémon Quest. Que a día de hoy. Que a día de hoy. Tenemos la versión. Alfa. 0.6. 9. Seguramente. Si lo oís más tarde. Pues. Se habrá actualizado. Con nuevas versiones. Y habrá nuevo contenido. Así que ya sabéis. Tenéis esto abajo. En la descripción. En el canal. De tema RH. En mi página web. Donde pone más información. Sobre Pokémon Quest. Y ahí vais a estar informados. Acerca. De todas las novedades. De este fantástico. Harrun. Que sin duda. Ha marcado un antes. Y un después. Ya que se puede jugar. En multijugador. En cooperativo. Y es una auténtica pasada. Así que. Dejar ese me gusta. Suscribiros. Si no estáis suscritos. Y un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.